Después de haber presentado a dos autores tan influidos por Shestov como Ernesto Sábato y Choran y después de haber presentado hace mucho más tiempo a otro escritor que también sin duda alguna bebió de él y depende de él, en lo filosófico, en muchísimo, que es Camus y por cierto, es curiosa esa afinidad tanto de Camus como de Choran con España y esa unión de esos puntos periféricos que son Rusia y España Después de haber presentado a estos dos autores, pues pensaba devolver a Shestov a su estante pero me ha parecido importante lanzar una prevención Bueno, estaba buscando antes, voy a desnudarlo otra vez, voy a desnudar a Schwarzman, al hombre negro, a Shestov Estaba buscando, porque esta es la edición que yo daría como de referencia, la de Bonpiani de su, creo, último libro, vamos, su última publicación por lo tanto el más decantado, el que reúne su pensamiento de manera más completa que es Atenas y Jerusalén Pero al verla, antes de que empezara el libro, al terminar la introducción de, bueno, esto es obra de la colección está dirigida por Giovanni Reale, por supuesto es de Alessandro París y el texto ruso, esto está hecho con una agribía impresionante el texto ruso está revisado por un erudito ruso, por Pabriel Maximoff o sea que esto es muy, muy de fiar pues decía que antes de, o en alguna parte, yo no sé, lo he visto antes lo que pasa es que me pierdo entre las, entre las introducciones porque, bueno, el caso es que en la bibliografía, puede que venga al final he visto, bueno, quería enseñar las ediciones que son también recomendables aparte de, ah, al final, al final, si es que no a ver, Filanenko, aquí está, vienen las obras traducidas al italiano las obras, bueno, puede que no fuera aquí el caso es que hay un volumen en Flammarion que reúne algunas de sus obras más importantes pero que yo creo que para leer a Shestov esto es un buen comienzo y casi un buen final vale, recurro a leer las, a leer la lista de sus obras la lista de sus obras, como vienen aquí bueno, hay una vida de Shestov de Baranov-Shestov, de Nathalie Baranov-Shestov y los ya citados en la presentación de Choran los encuentros con Léon Shestov publicados en París por Plasma en 1982 de Benjamin Fondant de Benjamin Fondant, Fonteán o Wexler importantísimos no sólo para la vida de Shestov sino para la vida de otros grandes pensadores que se han visto influidos por él las obras, tal como aparecen aquí son Shakespeare y su crítico Brandes el autor danés claro, hay una falta de barreras antes de la Primera Guerra Mundial que ahora no existe ahora nosotros no leemos autores húngaros ni daneses antes de la Primera Guerra Mundial esto era mucho más fácil después de la Segunda Guerra Mundial pues el mercado, no sé por qué el mercado intelectual se ha reducido el bien en la doctrina de Tolstoy y Nietzsche filosofía y predicación esto es de 1900 la primera obra es de 1898 fue traducido al francés, al alemán y al inglés Dostoyevsky y Nietzsche filosofía de la tragedia de 1903 apoteosis del desarraigo y experiencia del pensamiento adogmático de 1905 publicado en San Petersburgo en 1905 claro, esto es algo que tiene plenamente en común con Shestov Choran y eso lo vio el propio Chestov ese pensar sin dogmas ese pensar sin sistema que alguien dice que es una indecencia pensar sin sistema como como Gustavo Bueno no lo dice de manera absoluta lo dice bueno, sí, sí lo dice de manera absoluta que hay cosas que no diga Gustavo Bueno de manera absoluta pero que eso lo dice Gustavo Bueno es decir se puede pensar perfectamente sin escuela sin escuela o cambiando de sistema o desde varios sistemas claro, es algo muy viejo la filosofía dogmática y la que no lo es en francés tuvo una traducción algo menos polémica menos polemista sobre los confines de la vida la apoteosis del desarraigo en alemán también apoteosis del desarraigo se tradujo también al inglés de 1908 son los inicios y los fines en mil en 1911 las grandes vigilias las grandes veladas en 1923 el poder de las llaves escritos religiosos en 1929 sobre la balanza de de Job que eso está incluido aquí Kierkegaard y la filosofía existencial en Vran en París 1936 y por último este libro de 1938 que se publicó primero en francés y luego en ruso primero en francés por Vran en 1938 y en 1951 por la por la Inca o sea ya he hablado antes del extraño interés del Opus Dei en Flaryensky pues este extraño interés de la Yauz son una especie como los Boy Scouts pero una cosa así y tienen interés en Shestov Inca es asociación cristiana de jóvenes bueno pues publicó Atenas y publicó este libro Atenas y Jerusalén y claro iba a decir este es el último libro después hay un opóstumo que es Especulación y Revelación la filosofía religiosa de Vladimir Sala y otros y otros ensayos claro porque esto es algo que era que era importante decir pero era importante decirlo a propósito de Shestov que tanto Flaryensky como como Shestov tienen este maestro común tienen este maestro común de los que los dos hacen una interpretación distinta y además tienen amigos comunes como como Bulgakov Vladimir Sala no sé si lo estoy pronunciando bien yo digo sí sí un segundo que tengo que ver dónde está dónde está el acento pero creo que se pronuncia Salaviov sí Salaviov Vladimir Sergeyevich Salaviov es esa raíz de la que dependen tanto Shestov como Flaryensky y que habría también que recuperarlo yo no sé si estará editado en español no sé si se lo leerá pero pero Flaryensky era un revolucionario Salavioviano a ver si hay alguna sí sí hay alguna no son publicaciones independientes ¿qué es esto? o sea no no sí ediciones sígueme bien tiene alguna Salamanca ¿verdad? sí sí tiene alguna traducción en ediciones sígueme y en nuevo inicio la editorial nuevo inicio que creo que depende del arzobispado de Granada así que muy bien la iglesia está haciendo su función tanto la universidad de Navarra el Opus Dei no sé si la universidad de Navarra es pública o qué pero vamos eso está lleno de gente del Opus Dei ediciones sígueme nuevo inicio muy bien muy bien ediciones sígueme también Skire todo editoriales religiosas bueno hay que leer a Salaviov porque Salaviov nos permite entender a Flaryensky o nos permite ver que hay de original o no en Flaryensky y en Shestov no podemos esto es como las cerezas lamentablemente yo quería presentar a Sábato a Sábato se le ha enganchado Choran y muy bien porque es mucho más interesante a Choran se le engancha a Shestov a Shestov se le engancha a Flaryensky a Flaryensky y a Shestov se les engancha a Salaviov así son así son las generaciones de los escritores bueno pues resulta que este último libro póstumo también publicado por la Asociación de Jóvenes Cristianos esta vez en París en 1964 pues está dedicado a Salaviov pero luego resulta que hay otro libro luego hay otro libro póstumo pero que cronológicamente creo que es bastante anterior sí es de lo recordaba de 1913 a 1914 que es Sola Fide Sola Fide Lutero está subtitulado está subtitulado en bueno como es una edición póstuma no es que estuvieran aportadas no es Lutero y la Iglesia Sola Fide Lutero y la Iglesia que se escribió en 1913 bueno sé que hay una edición de todo esto una edición compendiosa en Flammarion pero vamos para empezar con la biografía más completa como se está viendo para empezar yo creo que lo mejor es bueno claro luego viene lo que se puede comprar las traducciones en italiano que muchas veces son fragmentos de estas obras o antologías está la colección por ejemplo Pensadores Rusos en el que Olga Olga Rensevich habla de de Nápoles 1924 que también bueno si en la Italia de Mussolini se podía leer a Shestov lo cual no me parece ninguna sorpresa en la Rusia de Stalin ya sería otra cosa bueno lo que decía a propósito de que una obra se contenía es una es un lapsus mío porque he dicho que obra he dicho que estaba contenida las grandes veladas las grandes vigilias la filosofía de la tragedia ah sí sobre la balanza de Job no me sonaba que estaba contenida en Atenas y Jerusalén las partes de Atenas y Jerusalén son sabiduría y revelación Parménides encadenado en el toro de Falaris que es esta obra que se ha publicado a veces aparte y por eso en el toro en el toro de Falaris la filosofía medieval la segunda dimensión del pensamiento esto es lo que contiene Atenas y Jerusalén que es un texto escrito pues al modo que ya nos es familiar en Sábato y en Chorán es no es aforístico pero sí tiene ese estilo de dar tumbos de dar trompicones de dar martillazos es claro un estilo en el fondo Nietzscheano lo que quería decir antes de recomendar sí de todas este volumen porque yo no creo que exista una edición mejor de una obra mayor y una obra final de Shestov que esta porque es que además viene en ruso y en francés con notas qué más se puede pedir qué más bueno quizá más notas porque lo que deberían ocupar las notas a pie de página lo ocupa la versión francesa entonces las notas el comentario naturalmente está al final y no hay tal comentario en realidad sí notas pero son las notas de Shestov porque vienen en ruso pero son poquitas son bastante bueno las notas tienen no iba a decir las notas tienen notas no las notas lo que tienen es la traducción al francés al final sí que viene un pequeño glosario como el glosario que viene al final del volumen de hecho eran un pequeño glosario de palabras clave el dios bíblico la fe la libertad originaria y bueno al final bibliografía en suma se puede decir que que claro nada es gratis y el espacio que no ocupan las notas es que lo ocupa el texto original así que el que lea esto tiene que estar preparado y ser lo suficientemente fuerte y hace falta ser muy fuerte para enfrentarse a Shestov porque es bastante capcioso si he acusado a Sábato de usar estafermos y hombres de paja y de fingir enemigos bueno la presentación es bastante densa ya desde las primeras páginas Shestov demuestra que hace trampa ya que digo desde las primeras desde las primeras páginas desde la primera página Shestov lo digo hace trampa y hay que tener cuidado y hay que leerlo no como a Chorán que uno puede disfrutar de su prosa sin ocuparse demasiado de si tiene razón en ese momento o no sino que es un literato que nos está haciendo un discurso edificante como podría ser el de Montaigne el de Marco Aurelio en lugar de leerlo con esa placidez de manuscrito medieval hay que leerlo como un gato erizado sobre nuestras cuatro patas porque esto tiene mucho peligro de hecho los seguidores de Shestov han demostrado que esto tiene muy posibles malas interpretaciones bueno Atenas y Jerusalén un ensayo de filosofía religiosa empieza con una cita de Tertuliano haciéndose la pregunta que da el título ¿qué tienen en común? o sea ¿qué hay entonces en realidad literalmente es ¿qué entonces con Atenas y Jerusalén? ¿qué tienen en común? lo traduce que tienen en común Atenas y Jerusalén ¿qué entonces? pero la pregunta de Tertuliano es más bien ¿qué pasa con Atenas y Jerusalén? entonces ¿qué con Atenas y Jerusalén? esta oposición que vamos a ver de qué va en la primera página queda claro en principio cuando uno coge esto puede pensar puede pensar que es un libro de filosofía política algo puede verse así también las obras de Dastayersky pueden entenderse desde un punto de vista político que a José Guillermo García Valdecasas le parecía completamente nazi Dastayersky como político le parecía un nazi por eso por cierto que tuvo gracia porque claro salió Dastayersky y hizo el comentario bueno José Guillermo García Valdecasas hizo el comentario de que sí sí completamente dio cuatro rasgos cuatro pinceladas que lo pintaban muy bien y que lo definían muy bien y acabó diciendo y completamente nazi claro le tuve que preguntar porque no me consta como diría él esa frase que a su vez tomó de Polini no me consta que Dastayersky pueda considerarse filosóficamente un nazi y él me aclaró que se refería a sus visiones territoriales en lo político sobre la preponderancia de Alemania sobre el papel de Rusia etcétera etcétera que lo que anunciaba era lo que los filósofos pan germanistas y los filósofos del Tercer Reich acabaron sacando para justificar el espacio vital etcétera y claro yo me quedé muy tranquilo y solté una exclamación de alivio que es bastante chusca que es ah ah bueno solo ya sabéis que es nazi en lo político solo nazi en lo político que parece una obviedad pero claro se puede ser nazi en lo filosófico bueno pues nazi en en lo político pero esto no es un libro de de política no se habla de la esas dos ciudades como la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres es un libro de filosofía eminentemente aunque pueda tener naturalmente su lectura política pero si tiene una lectura política sería bastante nazi sería bastante inconveniente bueno nazi en lo político o peor todavía nazi en lo filosófico bueno ¿qué pasa con Atenas y Jerusalén? nos lo aclara directamente las dos citas que confrontan Atenas contra Jerusalén en el epígrafe o sea ya en el epígrafe en el epígrafe y precisamente el propio epígrafe nos advierte nos denuncia nos aclara que tenemos que tener mucho cuidado con esta lectura porque estas dos citas en griego y en ruso lo cual es muy llamativo porque al evangelio lo cita perdón al evangelio al nuevo testamento la biblia que representa Jerusalén la cita en ruso la cita en ruso en tanto que a Platón si lo cita en griego a pesar de que San Pablo escribió esto en griego pero lo cita en ruso para oponerlos hablando tanto Atenas como Jerusalén griego esto ya es una trampa esto ya es la primera trampa que es dos textos griegos uno lo cita en griego para marcar cierta distancia y el otro lo cita en ruso para apropiarse de él bueno pues estas dos citas son la de la de Platón el bien mayor para el hombre es razonar todo el día sobre la virtud esto es de la apología de Sócrates de Platón aquí habla Atenas la cita en ruso todo aquello que no viene de la fe es pecado apóstol Pablo lo veo en la versión rusa que es más completa apóstol Pablo porque en la traducción italiana siempre simplemente pone romanos 1423 en la francesa Saint Paul sin embargo en la rusa dice apóstol Pablo a los romanos 1423 no sé si lo he leído bien en ruso no esperaba hacerlo es una pedantería mía si es tani y es grec bueno que es pecado claro esto así como como principio con esto ya queda bastante bien resumido el libro o sea esto ya lo deja bastante lo deja bastante claro bueno dice explica que sea Atenas y Jerusalén y no Atenas contra Jerusalén dice la conjunción podría ser Atenas o Jerusalén pero antes de entrar en esto conviene conviene enfrentarse a esta oposición es que claro en estas sí sí el título será Atenas y Jerusalén pero de entrada nos salta a la vista que el autor nos contrapone Atenas o Jerusalén o Atenas contra Jerusalén o más bien Jerusalén contra Atenas porque aquí Atenas no se ha metido con nadie quien condena y lanza del anatema es Jerusalén todo lo que no viene de la fe es pecado mientras que la sentencia de Platón pues recuerda esa de Confucio que tomaron los hermanos eruditos de la dinastía aquellos dos célebres hermanos aquellos dos célebres eruditos hermanos porque no era una cofradía es que eran hermanos eruditos de la dinastía son que tomaron de Confucio aquello de que todas las cosas deben ser minuciosamente investigadas pues aquí igual el bien mayor para el hombre es hacer razonamientos en torno a la virtud que recuerda también que recuerda también si nos vamos a Jerusalén que el justo que hay que estudiar la ley de Dios todo el día y toda la noche todo el día y toda la noche pero claro no hay que reflexionar sobre la virtud sino estudiar la ley que ya se considera que es la virtud que toma que toma Shestov todo aquello que no viene de la fe es pecado si eso lo contraponemos a que hay que investigar a lo que dice Confucio a lo que dice Platón en cierta medida incluso a lo que dicen los propios sabios talmúdicos que hay que meditar todo el día y toda la noche la palabra de Dios que en fin coincide con la virtud si oponemos eso esa investigación ese estudio a todo lo que no viene de la fe es pecado pues la solución es muy sencilla y ni siquiera tenemos que recurrir a los grandes integradores de la fe y la razón como Santo Tomás de Aquino o Pavel Flarensky por citar a uno de los más evidentes y a uno de los más recientemente citados si se nos propone o meditar e investigar la verdad o decir todo lo que no es fe es pecado todo lo que no es revelación es pecado pues la solución es muy sencilla para cualquier persona razonable es ni siquiera sin mover la mirada pulsar con el pie el pedal del cubo de la basura coger la fe coger Jerusalén coger lo que se nos representa como Jerusalén y lanzarlo a la basura no nos sirve o sea si nos dicen que no usemos la meditación la reflexión y el pensamiento la razón lo que nos cuentan no nos sirve pero es que claro lo que está haciendo Shestov espero que espero que él considere que se está dirigiendo a individuos versados tanto casi a seminaristas verdad que estudian griego y a individuos versados tanto en Atenas como en Jerusalén que conozcan tan bien la obra de Platón como hayan leído la Biblia y tengan presente la Biblia porque si nos vamos a la Biblia evidentemente evidentemente esto de todo lo que no es fe es pecado no dice lo que Shestov aparentemente está diciendo o no dice lo que Shestov aparenta que dice lo cual es capcioso y sin duda alguna pues no creo que haya demasiada mala intención en Shestov porque yo creo que supone presupone que quienes lo leen han leído la Biblia pero no sé en todo caso para el hombre de hoy es muy peligroso y quería hacer la presentación de Shestov leyendo el pasaje completo de su epígrafe de su segundo epígrafe en Atenas y Jerusalén para que quede claro hasta que quede claro hasta que punto Shestov es un autor como Sábato después de cuya lectura hay que investigar y hay que leer a los autores de los que se sirve de los que se sirve para ver si para dialogar con ellos ya sin presencia de Shestov lo que dice San Pablo lo que dice el capítulo 14 de la carta a los romanos y lo voy a leer en la traducción católica de Félix Torres Samad hecha de la vulgata lo que dice todo el capítulo 14 lo voy a leer para prevenir a los lectores de Shestov que se queden solo con este con este reto con esta fanfarronería todo lo que no procede de la fe lo voy a leer tal como supongo que la traducción rusa es una traducción autorizada no es suya pero todo lo que no es de la fe todo lo que no es de la fe es pecado todo lo que no es de la fe es pecado todo lo que no es de la fe es pecado que dice San Pablo tratad con caridad al que todavía es débil en la fe o poco instruido en ella sin andar con él en disputas de opiniones porque tal hay que tiene por ilícito el comer de todo mientras el débil no comerá sino legumbres o verduras el que de todo come es curiosamente un alegato por la tolerancia es San Pablo defendiendo la tolerancia porque tal hay que tiene por lícito el comer de todo mientras el débil no comerá sino legumbres o verduras el que de todo come no desprecie ni condene al que no se atreve a comer de todo y el que no come de todo no se meta en juzgar al que come pues Dios le ha recibido por suyo o en su iglesia es decir es una máxima que se presenta como una máxima de intolerancia pero en realidad está sacada del discurso de la tolerancia hecho por San Pablo por cierto hablando de intolerancia no solo no solo me he dejado pendiente cuando he hablado de Borges y su admiración por León Bluat hay que hacer notar la admiración que tiene Choran y le dedica un retrato en sus ejercicios de admiración porque Choran es admirativo se admira del mundo algo que de lo que Sábato es incapaz espero que esto se entienda como un tríptico estas tres presentaciones porque es importante esto que estoy diciendo sobre Choran Choran tiene un sentimiento de admiración frente a los sabios frente a la naturaleza frente a la vida en cambio Sábato solo se mira a su ombligo y curiosamente Choran logra eso no mirando lo que le importa no mirando lo que le importa a la gente no mirando las modas sino no saliendo de su interior como proponía San Agustín no le for así pues Choran no sale de dentro de sí y eso le permite admirar el mundo exterior él no sale del mundo exterior y eso le permite tener el órgano de la admiración en tanto que Sábato que solo mira el exterior la modernidad la vida ajetreada podríamos poner la imagen de Marta y María Sábato y Choran reproducen la imagen bíblica de Marta y María pues Sábato no tiene ese órgano de la admiración porque es como una casa vacía por la que entra todo el mundo es esa casa vacía que podría ser Borges pero no lo es porque la casa de Borges tiene un dueño por el que se honra la casa y no al contrario esto ya lo tomó de Cicerón sigo leyendo a San Pablo el que hace bueno no sé si he dicho que esa admiración de Borges por Bluat tiene su correlato en la admiración de Choran por Xavier de no perdón por Xavier no por Joseph de Mestre esa admiración de Joseph de Mestre y admira su intolerancia de hecho empieza diciendo Mestre su carta sobre la intolerancia citando a Merge que todo gran hombre es intolerante bueno pero aquí resulta que San Pablo está defendiendo todo lo contrario la tolerancia aquí San Pablo se está poniendo volteriano y sigue diciendo el que hace distinción de días la hace para agradar al Señor y el que come de todo para agradar al Señor come pues da gracias a Dios y el que se abstiene decir bueno quiere decir que el que el que distingue los días agrada al Señor y el que come de todo agrada al Señor y el que ah bueno y sigue diciendo y el que se abstiene de ciertas viandas por respeto al Señor lo hace es decir el que come de todo lo hace para agradar al Señor y el que se abstiene de comer también Gracias.